Buenos días, mi nombre es Mónica Martín y soy naturopata colegiada en el Colegio de Naturopatas de FENACO y estoy haciendo esta aportación desde España. Y os quería contar que cuando me invitaron a participar en este foro de la hispandidad de naturopatía en femenino, el título de la ponencia que me vino a la cabeza lo primero fue yoga para niños, ya que el yoga ha entrado en mi vida con muchísima fuerza y os voy a contar el porqué. Así que, a ver, en el momento de ser madre llegó la inquietud a mi vida de poder compartir con ellos todo el conocimiento que voy adquiriendo ahora en estos últimos años y también en el camino de la naturopatía energética, desde el conocimiento del ser, el conocimiento de los cuerpos que somos que no solamente somos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo espiritual y la importancia de cuidarlos todos ellos, dejar de enfocarnos solamente en el cuerpo físico y de aunarlos todos y de unirlos porque lo importante para mantener la salud y para promover la salud es la unión, la unión de todos ellos y el poder conocerlos y el poder trabajarlos y cuidarlos, el aprender a cuidarlos. Entonces, cuando quise empezar a compartir con mis hijos los conocimientos del mapa de nuestros cuerpos, los chakras, claro, resultaba muy aburrido y decía, pero ¿por qué? con lo que me encanta. Ellos ponían mucho interés porque me veían muy ilusionada en contarles las cosas, pero claro, no estaba hablando el mismo idioma que ellos, así que empecé a buscar, a indagar, a ver de qué manera podía acceder a ellos y claro, siempre que te pones a buscar cosas a tu vida va llegando lo que vas necesitando y llegó para mí la formación adecuada en la que me formé en yoga para niños y mindfulness y poder comunicarme y hablar el mismo idioma que hablan ellos, el poder bajar y el poder expresar de diferentes maneras, con diferentes herramientas, pues todo lo que les quiero comunicar mediante el juego, mediante canciones, escuchar las emociones. Llegó con mucha fuerza para mí y empecé a ponerlo en práctica con ellos y de ahí, bueno, se pueden repartir en varios, en dos grupos, básicamente de niños, de 3 a 6 años, siempre es muy variable, y de 6 a 12, siempre con flexibilidad porque hay niños que pueden estar en un punto de crecimiento o de maduración que están más infantiles o al contrario, de maduración que son más adultos y puedes ponerlos en un grupo o en otro. También variará, depende de los componentes, si tienen los amiguitos en un lado o en el otro y observar si se encuentran a gusto en ese grupo. Os voy a contar un poquito qué es lo que se trabaja en estas clases de yoga para niños y mindfulness. Básicamente la dinámica y el orden de las clases siempre empiezan con una primera relajación inicial porque suelen realizarse estas sesiones igual a horas que ya ha habido mucha actividad durante el día, la mente está muy activa, el tipo de alimentación también nos hace que nos activemos mucho, pero lo primero que hacemos es un primer contacto donde nos sentamos, donde nos saludamos y siempre lo hacemos en una, si puede ser, depende de la sala que tengamos disponible, siempre, si puede ser, se orientan las esterillas y a que todos nos pongamos en círculo donde todos podamos vernos las caras y podamos comunicarnos y poder estar en sintonía. Y además me encanta el concepto de, a mí de pequeñita me encantaba la historia del rey Arturo, me impactó muchísimo, esa mesa redonda donde el rey se juntaba con los caballeros, donde no había una mesa más grande que la otra, donde todos estaban al mismo nivel, a la misma altura y donde todos podían expresar, me encantaba. Entonces ese concepto que también lo tiene yoga, donde la posición circular es muy importante, donde esa primera conexión, donde todos nos centramos, donde nos aunamos, nos unimos y después de esta primera relajación inicial, cantamos un mantra que puede ser el mantra OM o cualquier otro tipo de mantra que hayamos desarrollado y creado para esa clase o esa formación, donde cada uno va cantando y va incorporando sus diferentes sonidos, sus diferentes timbres, van empezando a sueltar esas vergüenzas de expresar y si cierran los ojos, consiguen y nos aunamos todos juntos. Además la importancia de la vibración porque todo lo que está en nuestro alrededor se comunica a través de vibración y cuando cantamos este mantra todos estamos cantando lo mismo y si hay alguien que puede estar en la sala más equilibrado o en una sintonía más armónica, hace que todos los demás también se equilibren y trabajemos más o menos la misma sintonía, entonces hace que estemos más unidos en ese grupo y podamos trabajar más fácilmente. Después del mantra empezamos a hacer ejercicios y posturas de yoga que cuando somos chiquititos en el grupo de 3 a 6 años nos asimilamos y imitamos animales, posiciones y con nombres de animales, la naturaleza, para que sea algo fresco porque la manera de llegar a ellos cuando son muy pequeñitos, por mucho que les expliquemos, les expliquemos, ellos necesitan tocar, necesitan oler, necesitan sentir, sentir lo que les estás diciendo, tener una experiencia real. Le estás hablando de algo figurado y ellos todavía no tienen conocimiento de eso y no son, es muy abstracto, necesitan cosas que me estás explicando, necesito tocarlo. Entonces es ideal y genial este tipo de técnica porque trabajan los cuerpos sutiles con juegos, con muñequitos, explicándoles, incluso en las relajaciones y en el plan a llama también podemos llevar muñecos, peluches que son muy visuales, explicándoles historias para ayudarles a bajar y a relajar después de la actividad, el que se observen, el poder ir hacia adentro otra vez y a través de ejercicios de respiración que puedan observar cómo su cuerpo cambia cuando está muy activo y cuando te pones a respirar, cómo consigues relajarlo o no, depende del día en el que estés y ayudarles a llegar a esa escucha y que la puedan mantener en el tiempo es ideal, lógicamente son herramientas, habrá quien les ponga en práctica muy rápido porque han conectado muy rápido con ellas y les gustan y las practican, a otros igual les cuesta más o igual cuando vean un momento puntual y digan, voy a practicar esto que lo hicimos, pero siempre es algo que ya han sentido, como ya saben cómo se sienten recurren a ello. Es una herramienta muy fresca, muy activa para ello, muy relajante también. Y después de los pronayamas, luego lo que hacemos son ejercicios mediante juegos, puede ser sonidos, practicamos los sentidos, puede ser odores, puede ser sonidos, podemos llevar instrumentos, podemos crear instrumentos y hacer sonidos sin instrumentos, al final vamos mucho a lo material y no hace falta, podemos hacer sonidos con nuestras manos, podemos hacer muchísimas cosas y luego también crear, hay una parte de arte, de baile, para poder plasmar, pueden ser manualidades que se puedan llevar luego ellos a casa o podemos crear una manualidad conjunta, donde aparte de conocerse ellos mismos, también conocen el grupo, conocen los gustos de los demás, lo que no nos gusta tanto y todo eso es parte del yoga, el conocer las emociones, el saber qué emoción estoy sintiendo, poder nombrarla, poder reconocerla, poder vivirla y saber que esa emoción tiene un principio y un final y que no dura eternamente, el poder soltarlas y enseñarles y de qué manera también puedes influenciar y intervenir en ella y ayudar a que se pase más rápido, porque cuando es una emoción que es agradable es mucho más fácil sentirla, pero cuando es alguna desagradable hay que enseñarles herramientas para que ellos, si lo están pasando mal, puedan o puedan pedir ayuda para poder equilibrar esa emoción que están sintiendo. Después también terminamos la clase con una relajación, meditación, donde suelen ser visualizaciones, donde imaginar, contándoles una historia, donde pueden ir imaginando diferentes situaciones y también podemos crear entre todos una relajación final, colaborando con los pequeños juegos anteriores, luego vamos a hilando y al final van haciéndose secuencias y meditaciones entre todos. También es muy importante desde pequeños el hacerles partícipes, igual en la meditación, igual con un sonido y que vayan sintiendo dónde sienten ese sonido, dónde ha vibrado, si les da escalofríos o no y que ellos también puedan ser parte de la meditación. Igual que voluntariamente puedan ir participando y colaborando igual con ese sonido mientras voy contando la historia y ir acompañando. La música es muy importante, el tipo de música que se les pone y que ellos también te vayan compartiendo al final de la clase qué es la parte que más les ha gustado, cuál es la que menos, qué es lo que les gustaría hacer, el tomar nota, que sean clases frescas, que no sean cerradas y estructuradas, está genial estructuradas, pero que tengan una flexibilidad, un punto de flexibilidad. Luego además, daros cuenta de que estamos dando clase a niños. En los niños está la frescura. Cuando ya nos volvemos adultos, empezamos a poner capas de protección o connotaciones sociales o cosas que no nos permiten llegar más allá y son frescura total. Si algo les encanta, te lo van a decir. Si algo no les gusta nada, 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 también te lo van a decir. Es tan importante el papel de mostrarles y darles a conocer estas herramientas, como también el poder saber y ver, cuando tú igual estás compartiendo un juego, el punto de vista de ellos, cómo te lo están transmitiendo y el aprender también, de decir, madre mía, yo no había visto ese enfoque, no voy a tomar nota porque son verdaderos maestros. Están todavía muy frescos, en una conexión estupenda y hay que estar muy receptivos, de verdad, a veces nos hacen correcciones o, imagínate, llegas de trabajar, voy a poner un ejemplo así que general, que seguramente que nos pasa y estamos aceleradísimas, nos dicen cosas, no les hacemos caso y dicen, mamá, párate, respira. Y dices, ¿pero cómo voy a...? Párate, respira, de verdad. Que ellos te están viendo y saben que en ese momento les hace bien y también, por supuesto, en este periodo de grupos de niños de 3 a 6 años y de 6 a 12 años donde se les da una connotación un poquito más mayor, ¿no? Igual ya las connotaciones de los animales están muy bien, pero ya vas viendo que necesitan que los dibujos que vamos mostrándoles con posturas de yoga, pues igual sean más niños en lugar de tanto animalito y ir pasando a una comprensión y a una maduración que te están pidiendo y hacerles incluso conocer algún nombre de un asana en sánscrito que les encanta, que realmente es un reto porque son palabras que al principio son muy divertidas porque, ¿qué me acaba de decir ahora mismo? Pero luego les encanta. Entonces, ir acompañándoles en ese aprendizaje, en el querer conocer la historia del yoga, en mostrarles llamas y ni llamas, en el respeto a nuestro cuerpo, en el respeto a los demás, la empatía, el conocimiento del grupo. Hay que tener tantas cosas y hay tanto para mostrarles que ir acompañándoles en su proceso es precioso y maravilloso. Y también en ese proceso es muy importante que las familias acompañen desde casa. También en este periodo de yoga para niños, hay un yoga para niños, yoga en familia, donde todo lo que aprenden ahora mismo, por ejemplo, estas actividades las puedes encontrar extraescolares, fuera del horario escolar y que luego, una vez al mes, que es lo que he creado, un domingo al mes, doy clase de yoga en familia, donde ellos pueden mostrar a sus padres o a la persona que quieran acompañar en yoga en familia, lo que están aprendiendo, cómo juegan con ellos, incluso para nosotros, para los padres, ese ratito en familia donde por un momento te olvidas de todo y desconectas de todo, hacemos lógicamente una relajación inicial. Las clases de yoga en familia son más largas, duran una hora y media, para poder hacer que los padres también desconectemos y podamos estar y tener ese ratito de calidad con ellos, incluso volvernos niños. Hacemos juegos donde tenemos que jugar con ellos, donde nos tenemos que echar al suelo de, por favor, romper un poco los cánones de somos adultos, no se puede jugar, no te puedes reír, no te puedes... Hombre, por favor. Tan importante que no perdamos esa conexión con nuestro niño interior y luego nos tiramos toda nuestra vida quitando capas y capas y capas para poder acceder a nuestro niño interior. Cuando tenemos la suerte de tener niños a nuestro alrededor, el poder conectar con ellos y poder darnos esa frescura y darnos la oportunidad de volver a ser niños, es tan divertido y tan necesario y ellos se lo pasan genial porque les hacemos ser importantes, nos muestran lo que están aprendiendo. Si luego encima les acompañas a este yoga en familia y luego en casa ponéis en práctica algún juego o alguna cosita que siempre os mando alguna herramienta para que luego podáis en casa poder practicar y parar un momento para poder hacer ese ratito con ellos o cuando están para ir a dormir, hay días que igual están muy agitados, igual hemos tenido un fin de semana súper activo o han tomado alimentos que, bueno, azúcares, cosas que les activan tantísimo que hay días que les cuesta un montón bajar por la noche y poder acompañarles y poder leerles un cuento, el poder contarles una pequeña relajación para que ellos visualicen y puedan bajar esta actividad de su sistema nervioso y poder relajarse es muy importante y para nosotros también porque a veces les apuntamos actividades o pues es que el yoga para niños les vendría súper bien porque es un niño súper movido, súper tal, súper, y a veces esa misma actividad la estamos viendo para ellos y nos está haciendo espejos realmente también nos viene bien porque también estamos muy activos, estamos muy nerviosos, estamos y nos vendría súper bien. Así que el yoga en familia también nos conecta a nosotros con ellos y nos conecta también con nosotros mismos, con nuestro interior y con nuestra escucha interna y observar cómo estamos. Así que os voy a pedir un momentito una pequeña pausa, vamos a hacer una pequeña práctica para que observéis cómo os encontráis hoy. Hoy os habéis preguntado qué tal estáis, cómo os encontráis. Os voy a pedir un momentito, muy corto, para mostraros la herramienta que tenemos a mano, que la tenemos todos a mano, que es nuestra respiración y para conectar con nosotros qué mejor herramienta que esa. Así que os voy a pedir un momento que cerréis los ojos y llevéis vuestras manos al corazón, colocáis la mano izquierda, la mano derecha encima, cerréis los ojos, tengáis un buen enraizamiento, pongáis los pies bien apoyados en el suelo, si tenéis las piernas cruzadas, por favor, separarlas, ponedlas paralelas, un buen enraizamiento, una buena postura corporal y cerramos los ojos, conectamos un momentito con nuestra respiración y escuchad vuestra respiración por un momento. Daros este pequeño momento. Observa cómo inhalas y sin hacer ningún tipo de interacción con esta respiración, ella sola exhala y se vacía. Observa el pequeño oleaje que nos hace sentir nuestra respiración y centra nuestra mente ahí por un momento. Observa y lleva tu atención ahora por un instante a tus emociones. ¿Hay alguna emoción que te está visitando ahora? Reconócela. Pero ni la juzgues, ni la sigas. Simplemente observa qué emoción te está visitando ahora. Y ahora, un instante, observa tus emociones, tu mente, perdón. ¿Cómo está tu mente? ¿Está centrada en la respiración, en el movimiento de tu respiración? ¿El movimiento natural que hace tu cuerpo al respirar? ¿O tenemos la mente muy activa y estamos pensando en otras cosas, en lo que vas a hacer después? ¿En esta conversación que has tenido antes con una amiga o con un familiar? Es muy importante el poder parar y poder centrarte y llevar la mente al lugar donde tú quieres que esté. si quieres que esté observando tu respiración y que consigas que esté ahí. Si te despistas otra vez, no pasa nada. Hay que ser consciente, observar que te has vuelto a ir, que has hilado a un pensamiento y el volver a conectar y volver a llevarla a tu respiración nuevamente. Vamos a ir volviéndola aquí y ahora despacito. Vamos bajando las manos y abriendo los ojos muy, muy despacio. Y observar simplemente este pequeño gesto, este pequeño momento que has tenido para ti, si me has seguido. Lo importante que es si seríamos capaces de hacerlo todos los días, cuando nos levantamos o cuando nos acostamos, cuando vemos a esta persona que saludamos por la calle y te dice hola, ¿qué tal? Bien, bien. Y sigues adelante, que te pares y digas bien, ¿realmente estoy bien? Realmente el poder pararte un par de minutos, ¿cuánto hemos estado? Dos minutos, como mucho cinco y observar realmente cómo estás ese día, qué es lo que te inquieta, qué pensamientos te tienen ocupado o qué pensamientos, qué cosas tienes por solucionar que no paran de bombarrear tu mente. Es tan importante, simplemente ese gesto, esa herramienta es necesaria para que estemos en salud y realmente, cuando alguien te diga qué tal y le contestamos automáticamente bien, el por dentro sentir tú estoy bien, estoy realmente bien y si no lo estás y si necesitas acompañamiento el poder buscarlo y si tienes cerca un lugar donde poder acudir a hacer yoga y tienes un buen profesor que te lleve a esa escucha interior, hay que ir a por ello porque llevamos un ritmo de vida tan tan rápido que nos impide conectar con lo que realmente somos y eso es lo que nos va llevando a enfermar y a no estar en contacto con nosotros. Así que conectemos con nosotros y volviendo otra vez al tema del yoga para niños, también me formé en yoga para adolescentes ya que mi hijo estaba a punto de cambiar al periodo de adolescencia y está empezando a tener sus primeros cambios de humor el querer tener su independencia sus cosas y doy madre mía vamos a prepararnos para poder acompañarte de la mejor manera posible y me formé en yoga para adolescentes así que de esta manera el recordar y el recuperar que nosotros hemos sido adolescentes y de qué manera acompañar porque parece que llega la adolescencia y dices madre mía son adolescentes los ves por la calle y dices te contestan nos tenemos encasillados de una manera que realmente es un proceso evolutivo es un cambio de niño a adulto y el poder acompañarles el poder mostrarles y enseñarles que esos cambios que están haciendo es algo natural que no pasa nada esos cambios emocionales esas subidas esas bajadas y a través del yoga mostrarles el reconocer las emociones el cómo bajar el grado de intensidad de la emoción lo mismo que antes si es una intensidad de una emoción positiva es estupenda y parece que si es una rabia ira hay que contenerla y no hay que hay que sentirla exactamente igual vivirla ver desde dónde te nace y ver qué es lo que te ha molestado realmente el observar qué te viene a mostrar esa emoción y que no es eterna que se va a marchar o sea que a veces viven cambios y situaciones muy intensos y parece que no se van a acabar nunca pero se acaba una emoción tiene su principio tiene su fin el tema es saber por dónde te ha venido por qué y poder reconocerla antes de tiempo y saber que te va te va a brotar esa emoción y poder interactuar con ella poder reaccionar o poder decidir no reaccionar vivirla y no pasa nada vale darles herramientas y luego además en la adolescencia pues tienen un camino bueno de aprendizaje de todo cambios neuronales bueno hay muchísimas cosas entonces dentro del acompañamiento de yoga para adolescentes trabajamos también temas que actualidad que les pueden preocupar debatimos mediante juegos aportando nuestra nuestra punto de vista y el punto de vista de ellos por supuesto y también el mostrarles su cuerpo físico quitarles un poco la importancia de tanto la belleza y la postura y la postura de yoga estupenda y perfecta y el a la postura a tu postura conocerte tú cómo estás cuál es tu postura idónea sin observar tanto los demás aunque sabemos que están ahora en ese punto ¿no? de querer agradar de querer pertenecer a un grupo de querer pero que siempre sea desde un respeto a ti mismo a tu cuidado a de qué manera mantener la salud para que tengas un cuerpo saludable y bonito y saber de qué manera ¿no? el poder participar en él y luego también esa esa pertenencia al grupo ¿no? el poder ver también de dónde parte el grupo conocer y empatizar con el grupo y ir acompañando también desde este acompañamiento el acompañar desde la casa también desde la familia también he desarrollado pues la herramienta de yoga para padres con adolescentes donde también hay ahí un grupo de aparte de ayudarnos a relajarnos y al verlo de otra manera a dar nuestro enfoque a también recordar lo que nosotros también hemos sido de adolescentes cómo hemos sido cómo no hemos sido el poder observar desde ahí y poder ser más un amigo y claro lógicamente hay que poner normas y límites pero el poder ver la adolescencia desde otra manera desde nuestro conocimiento y de nuestra propia experiencia para ellos y desde este yoga para padres con adolescentes el ayudarnos a relajarnos a no enfrentar tanto con ellos que a veces cuando enfrentamos lo único que conseguimos es separar pero que sepan que pueden acudir a nosotros tratar las inquietudes que puede haber en los padres las inquietudes que hay en el grupo de adolescentes con el que vamos trabajando y poder transmitírselo también a los padres para ver el punto de vista que tienen ellos también y mediar un poquito entre los temas luego también es muy importante este yoga para adolescentes el acompañamiento desde casa por supuesto y el observar bueno toda la comunidad que estamos alrededor de ellos desde el profesorado también yoga para adolescentes intento también que salga como extraescolar pero lo ideal siempre y también desde el yoga para niños es el ya se va incluyendo las actividades dentro de los colegios puedes hacer pequeños talleres donde acompañas a puertimestres si están con algún tema concreto puedes acompañar desde el yoga a ayudarles al autoconocimiento a ayudarles a la higiene postural que ahora ya estamos con las tecnologías que vienen súper bien fijaros que congresos estamos dando estoy aquí desde España y nos están viendo por todos los sitios entonces es ideal y se agradece muchísimo toda esta expansión de poder conocer y poder estar en diferentes sitios sin moverte desde tu casa pero también la parte contraria la parte negativa que también la hay y hay que hacérsela saber el conocimiento de los móviles las pantallas que estamos continuamente así cuando esta postura no es la más adecuada porque esa postura corrige otra postura la otra postura también se va reestructurando nuestro cuerpo se va adaptando y vamos cogiendo una postura que luego hay una es tan difícil volver a soltar todas esas articulaciones que el poder mostrarlo desde el principio desde el origen y que sean conscientes de la higiene postural que hay que tener es idóneo el poder acompañarles y el poder realizar estas actividades desde las horas de colegio donde pasan a veces cinco horas o más que están en el colegio sentados en un periodo de crecimiento en el que están en continuo movimiento si podemos dar estas herramientas a profesores hay informaciones desde los colegios para los profesores donde se les enseña yoga para niños para que ellos luego en sus clases cuando vean que los niños se van encogiendo se van encogiendo y ya la postura que tienen es fatal donde sabes que hay que abrir se tienen que levantar igual tienen que estirarse un poco y que tengan estas herramientas también para poder refrescar esas posturas de estos niños que ya a su atención son tantas horas que están ahí y si nosotros podemos acompañar y acudir a los colegios para hacer las formaciones es ideal porque al final o desde los profesorados porque haces que llegue el yoga para todos pero cuando lo haces como una herramienta extraescolar a veces no hay fondos para que puedan financiar y para que pueda estar para todos los moncillos y para todos los públicos pero si ya lo metes en el colegio donde puede ser un colegio privado o un colegio público y todos pueden acceder a ese yoga y a esa herramienta que es para todos es ideal porque todos tenemos derecho a tener unas herramientas para utilizar para nosotros y para promover y mantener nuestra salud y lógicamente desde la naturopatía también voy abordando con las diferentes estaciones del año el tipo de alimentación cómo va cambiando la naturaleza observar qué sensaciones cómo nos sentimos cuando igual va a haber una tormenta esas sensaciones esa escucha interior también desde la naturopatía se la vamos transmitiendo en las clases de yoga y nos vamos adaptando a cada estación compartiendo con ellos pues esas esos cambios ¿no? esos cambios y esas sensaciones que se pueden dar que ellos están más en contacto que nosotros con ellas y les pueden tener muchísimo más frescas y nos muestran y nos enseñan continuamente así que esto es lo que os voy contando y también para la formación de yoga para adolescentes claro me he ido formando y esto es no parar en yoga para adultos porque estos adolescentes ya te piden un yoga más profesional o más real donde ya les cuentas historias de yoga ya les estás hablando en sáscrito y les dices las posturas les cantas mantras mantras en sáscrito y bueno en sáscrito las canciones tal y como se cantan allí y les gusta muchísimo porque les estás enseñando yoga adulto y ahí me he metido también para acompañar a estos adolescentes en este periodo y con el yoga para adultos también para poder responder a todas las preguntas que les puedan surgir y bueno pues voy a terminar esta ponencia no sé si me dejo alguna cosita así que si tenéis alguna duda os podéis poner en contacto conmigo en cualquier momento voy a terminar la ponencia haciéndose un pequeño resumen esta es mi pequeña aportación para ellos y esto es lo que me hace seguir avanzando para crear un mundo mejor y en ocasiones tenemos a veces que desaprender y dar unos pequeños pasos para atrás para poder coger ese impulso y dar el salto a hacer lo que realmente te gusta lo que realmente te hace ser feliz y estar completo así que muchas gracias por todo lo que va llegando a mi vida que va llegando en el momento adecuado en la que lo puedes acoger en la que lo puedes abordar y necesitamos mucha más unión yoga significa unión unión a todos los niveles es lo que me ha aunado todo el aprendizaje que voy adquiriendo a lo largo de mi vida y necesitamos mucho más yoga para todos así que muchísimas gracias gracias a este naturopatía en femenino y a esta ponencia que me habéis permitido compartir espero que haber llegado y haber expresado pues como vivo la esencia de lo que me está aportando para mí el yoga y cuando encuentras algo que es tan bueno no te lo puedes quedar solo para ti y necesitas y sientes la necesidad de poder poder esparcirlo y poder poner estas semillas para que luego ellos las utilicen en el momento que lo necesiten hay quien lo puede utilizar desde el principio hay quien lo utilizará más tarde pero el caso es que tengan las herramientas adecuadas que yo cuando era pequeña quizás si hubiera tenido esas herramientas hubiera hecho otras cosas y me parece tan importante que las tengan a mano para que creemos este cambio en el mundo este cambio que queremos esta unión esta empatía y poder estar más cerca los unos de los otros que no hacemos más que separarnos con todas estas situaciones que se nos dan día a día nos ponen a prueba y lo único que conseguimos es tener mucho miedo y separarnos y lo que tenemos que hacer es al revés unirnos para ser más fuertes y para seguir adelante así que os dejo mis reseñas por si tenéis alguna pregunta por si se ha quedado alguna cosa ahí sin explicar bien y buscar yoga a vuestro alrededor yo ahora mismo estoy en España estoy en Navarrete y trabajo en La Rioja a nivel de La Rioja me puedo mover y hacer talleres pero buscar en vuestros puntos en vuestros países en vuestras localidades un yoga bueno un yoga que te lleve hacia adentro que te lleve a volver a conectar con tu esencia con lo que realmente somos nos voy a compartir una no sé si la tengo por aquí hay una frase que me gusta mucho cuando empecé a estudiar naturopatía que decía si enciendes una luz para alguien también iluminará tu camino y ese fue mi origen fue la frase una frase de Buda que me llegó me caló tan adentro que tuve que ir a por ella y van llegando las cosas a mi vida según las puedo ir abarcando y según me van haciendo falta así que gracias por todo lo que va llegando y poner mucho mucho yoga pues a vida así que un besito y que seáis felices siempre